Yo te bendigo por la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. 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 Elio y Yasmín, ¿saben ustedes la responsabilidad grande que Dios te entrega en sus manos? Que no solamente cuiden de las chicas, sino que cojan estos padres que en un tiempo ustedes pasaron por esas etapas de juventud, donde todo se veía color de rosa, donde todo era tan maravilloso y donde todo era fuerza. Ahora ya se están dando cuenta que hay cosas que son color de rosa y amarillo, rojo y verde. Y siguen por ahí con muchos colores, pero para que ustedes los bendigan, para que cada día sean de bendición. Luis, ya Johanna está citada para estar con la próxima reunión de concierto. Y así lo que digo. Amén. Gloria a Jesús. Si tú la amas a ella y tú lo amas a él, y los dos aman a Dios, verán cuán maravilloso serán. Amén. Verán que, como diría mi esposito, no es fácil. Pero se puede. Se puede, porque Dios está. Padre, Padre Dios de nuestras vidas, gracias por todos y cada uno de estas familias. Dale bendición. Dale bendición. Extiende su territorio, Dios. Y que tu mano sea con ellos y ellas, para que ninguno se dañe contra ti. Dios, Dios, donde tú estás, las cosas todas obran a bien. Dale tu santa y bendita bendición, que sea la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Amén y gracias. Dios los bendiga. Dios les guarde. Se pueden abrazar. Pueden saludar a tu familia. Que es bello estar unidos. Y es bello estar en este lugar. Mientras que María... Tenemos que ver. Gracias por ver el video.